... Tiene usted el uso de la voz. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Presidente. Compañeras, compañeros, en este punto de acuerdo creo que como el subejercicio no se da solamente que lo que son los recursos de Baja California. Me gustaría que analizáramos la situación en la que se encuentran todos los rubros, pero en cada uno de los estados. Porque a mí me parece que una reasignación de recursos tendría que ser en general, puesto que se está hablando de un presupuesto general en la República. Por lo tanto, no podríamos solamente estar hablando de una de las entidades. Si se va a hacer esta petición ante la Secretaría y para fundamentarla, me parece muy importante que lo hiciéramos a la luz de la generalidad que tiene la ley del presupuesto. De otra manera, a mí me parece que habría un vicio de origen con el cual no podría llevarse a cabo esta reasignación. Por lo tanto, le sugiero yo que lo hagamos de una manera general, claro, sin dejar de que el promovente está hablando por su estado, pero sí abriendo el tema para que se haga en todas, en caso de que la Secretaría lo acepte y lo revise, que lo haga con todas y cada una de las entidades federativas. Es cuanto, señor presidente.